¿A qué has venido? La negociación que vas a iniciar con Gerardo Salgado no es cualquier cosa. Por eso me permití hacerte una relación de los puntos más importantes que debes tratar y las condiciones en que se deben llevar a cabo ese contrato. Te lo agradezco, pero no creo que lo vaya a necesitar. Te sientes muy segura, ¿verdad? ¿Crees que con haberlo deslumbrado con tu belleza es suficiente para que acepte tus condiciones? ¿A qué le temes, Esteban? ¿A qué echa a perder este negocio? ¿O a que obtenga poder dentro de la empresa? O claro, a que Gerardo se enamore de mí. Siempre vas a poder seducir a los empresarios para hacer un contrato. Nunca imaginé que en la cárcel ibas a aprender a venderte de esa manera. ¡Jamás vuelvas a insultarme! Tú no sabes lo que fueron esos 20 años tan arraigas. Te advierto que el encierro me convirtió en alguien totalmente diferente. Ahora soy una mujer dura y dispuesta a descubrir al verdadero asesino de Patricia. ¡Y no me importa que seas el padre de mis hijos! Si tú disparaste el arma que le quitó la vida a Patricia, te juro que te haré pagar. ¡Te lo juro! ¡Yo, soy! ¡Ya! Gracias por ver el video.